No podía ser de otra manera. Bruna Marquezine, de apenas 17 años, llegó a nuestro país de la mano de su novio, el astro del fútbol, Neymar. La joven actriz y modelo brasilera tiene una relación desde hace poco más de tres meses con el campeón y mejor jugador de la Copa Confederaciones 2013. La despampanante modelo acompañará a Neymar a España, donde vivirá ahora que forma parte del Barcelona. Marquezine, quien a pesar de su corta edad ha demostrado su profesionalismo en diferentes novelas, alentará desde una butaca del Nacional a su engreído Neymar. ¡Gol!